Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hacer, espero que esto sí sea rápido de verdad, sobre todo porque en los últimos me he estado tardando como 10 minutos y qué vergüenza, esto no tiene nada de rápido. Vamos a ver algo sencillo, muy 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 sencillo pero extremadamente útil, en Inkscape, vamos a dar a cuenta. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un rectángulo amarillito para que, es más, lo vamos a hacer rojo pasión y lo vamos a convertir en un trayecto, control shift c y es exactamente lo mismo que decir path object to path. Si se da cuenta aquí está, control shift c, lo que acabo de seleccionar. Ahora, voy a acercar para que usted vea esta X, ¿sí? Cuando yo selecciono por primera vez, me salen este tipo de flechas, ¿sí? Esto es para que yo modifique el tamaño del objeto. Me imagino que esto ya lo sabe, si no, pues se lo explico rápidamente. Esto es, arriba y abajo, a uno y a otro, y de esquina a esquina. Ya, bueno, las esquinas, pues, que modifiquen arriba y abajo de una sola vez. Ahora, lo que me interesa es, damos clic, ¿sí? Y cuando damos clic, nos sale, en los centros de cada uno de los lados, nos salen estas flechas, arriba y abajo. Esto es, para hacer lo que se conoce como skew. Y esto es para rotar. Las esquinas son para rotar. Ahora, cuando yo hago esto, cuando yo roto, y esto es de lo que quiero hablar, cuando yo roto, usted se da cuenta, roto con base a mi centro, a donde se encuentra mi centro, el centro del objeto. El centro del objeto está delimitado por esta cruz. Vamos a acercarnos un poquito más. Es esta cruz de aquí, ¿sí? Esta de aquí. Aquí. Uy, uy, uy. Esa cruz de ahí es la que delimita, perdón, mi centro de rotación. Inicialmente, cuando yo doy clic por primera vez acá, va a estar en el centro de mi objeto. Es decir, mi centro de rotación va a estar en el centro de mi objeto. Pero yo puedo cambiar eso. Y ahí viene lo importante. Aquí es, como decía Cantinflas, donde la puerca tuerce el rabo. Porque es donde realmente yo puedo hacer maravillas. ¿A qué me refiero? Yo puedo cambiar mi centro de rotación. Yo puedo traerlo, digamos, a una esquina. Digamos, a esa esquina de ahí. ¿Qué va a hacer esto? Me voy a alejar. Cuando, digamos, yo voy a rotar en el otro extremo. Vea que estamos en la esquina inferior derecha. Me voy a venir a la esquina superior izquierda y voy a rotar. Antes, rotaba con respecto al centro del objeto. Porque ahí estaba mi centro de rotación. Ahora. ¡Ah! Maravilloso. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¡Ah! Si yo hago esto, donde sea, donde sea que yo rote, voy a rotar con base a mi centro de rotación. ¿Lo movemos? ¡Claro! ¡Movámoslo! Digamos que lo ponemos... ¡Epa! Que lo ponemos ahí. ¿Qué va a pasar cuando yo rote? Exacto. Lo que usted se está imaginando. Va a rotar con base al centro inferior del objeto. ¿Eh? ¡Ah! Maravilloso, ¿no me parece? Ahora. Esto. Así, de primas a primeras, puede parecer muy trivial. Pero no lo es. ¿Por qué? Vea. Vamos a crear una... Una imagen cualquiera. Vamos a hacer, digamos, esto. Y ahora vamos a venir... Y voy a rotar con base a... Mi centro de rotación va a estar en la esquina inferior derecha. ¿Sí? ¿Por qué me podría interesar a mí? Ok. Digamos que duplico. En control D. Acabo de duplicar. Y roto. Control. Para hacer... Rotaciones de grados específicos. ¿Qué dice? ¿Le cambiamos el color? Por supuesto. Control D. Y roto. ¿Le cambiamos el color? ¡Claro! Control D. Y roto. Y le cambiamos el color. ¿Qué tal? ¿Qué significa esto? Y yo sé que con esto usted ha dicho... Si usted no sabía este truquito... Usted ha dicho... ¡Oh! ¡Oh! Exacto. Fue más o menos lo que yo dije. Tal vez un poco menos. Menos elegante, pero fue... Fue... Digamos... En resumen, esa la expresión. Nos quedamos acá. Este es el consejo rápido. ¿Cómo cambiar el centro de rotación de los objetos? Así de fácil. Mueva la crucita a donde usted quiera que se encuentre ese centro de rotación. Y haga maravillas. Maravillas. Yo soy Alberto Chávez. Como siempre. Recuerde, si es usted nuevo o nueva aquí... Bienvenido, bienvenida. Gracias por sintonizarse. Si le ha gustado, si le ha servido, pues denle like, suscríbase, compártalo. Es importantísimo compartir el conocimiento. No hay nada más maravilloso que compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, pues no tiene más que seguir las direcciones que va a encontrar en la descripción de este video. Aquí abajito. Y también en el post del blog. Mi blog personal de diseño libre. Así se llama, por cierto, diseño libre. Es aguatemala2. Dos en números. Blogspot.com Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor. Y, pues, ayudarme a que siga haciendo este tipo de videos, este tipo de contenidos. Me puede ayudar a través de mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com Pleca a Guatemala. Le da click a ese maravilloso botón rojo que dice Vicon Patron. Y, pues, usted va a dar una serie de datos para que me esté contribuyendo, pues, de una forma mensual a mi cuenta. Se va a convertir en mi benefactor y en mi amor platónico para toda la vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y, como siempre, larga vida al software libre.